Luego de los procesos electorales del 1 de julio, donde se elegirán al presidente de la República, senadores y diputados, el Instituto Federal Electoral sube a su página de internet ya digitalizadas las actas de las casillas electorales para conocer el resultado que hubo por cada una de ellas. Por tal motivo, asegura la vocal ejecutiva del IFE, Marina Garmendia Gómez, el instituto se encuentra en la fase de contratación de personal para el programa de resultados electorales preliminares. También estamos trabajando ya en los preparativos de lo que va a ser el programa electoral de resultados electorales preliminares, que se conoce como PREP y consiste en dar a conocer después del día de la jornada electoral las actas de todas las mesas directivas de casilla para que se vayan viendo los resultados. Para esto vamos a contratar personal, ahorita estamos convocando. La función principal de dicho coordinador será apoyar y dar seguimiento a las actividades de implementación de los centros de acopio y transmisión de datos del PREP que se instalan en cada una de las juntas ejecutivas distritales del Estado. El sueldo será de 9 mil pesos mensuales. Sean pasantes prácticamente de cualquier carrera de preferencia de ciencias sociales, administrativas o de sistemas que se interesen en colaborar, se pueden acercar con nosotros y esta persona va a tener a su cargo la coordinación de este programa. Tienen las juntas locales, Hidalgo y Revolución, ya estamos aceptando a los y a las interesadas. La contratación es a partir del 15 de abril hasta el 15 de julio. Los requisitos son ser titular o pasante de alguna carrera de ciencias humanas, sociales, económicas o administrativas, así como de no militar en ningún partido político y habilidad para relacionarse con funcionarios. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.